Mi nombre es Javiera Hauser, soy docente del postítulo de Arte Terapia de la Universidad de Chile. El Arte Terapia es una disciplina que está compuesta por las artes visuales y gráficas, así como los procesos creativos y receptivos que todo ser humano tiene. Además, el Arte Terapia se puede aplicar en los ámbitos clínicos, educativos y psicosociales. Las artes terapeutas trabajan de forma individual o de forma grupal. El Arte Terapia se puede realizar con niñas, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, en los ámbitos de la salud, la educación y psicosocial, no importa el género ni la edad. El programa de Arte Terapia de la Universidad de Chile tiene una duración de cuatro semestres, con clases teóricas y clases experienciales. El claustro académico está compuesto por profesionales de las artes, de la salud, de la educación y de las ciencias sociales. Las y los profesionales que se titulan de este programa salen capaces de desarrollar, de evaluar y sistematizar las diferentes intervenciones que se realizan en los ámbitos de la educación social y la educación. Además, son capaces de comprender y de aplicar los fundamentos y la historia del Arte Terapia. Hoy en día, el Arte Terapia se encuentra en expansión a nivel nacional, además en espera del primer reconocimiento que realizaría el Ministerio de Salud. El Arte Terapia trabaja en paralelo con las políticas públicas de Chile. Esto quiere decir que se puede implementar programas o intervenciones con personas migrantes, para la inclusión social, para la diversidad, además del trabajo que se puede realizar en los colegios y en las escuelas o en los liceos. Si eres profesor, profesora, trabajas en salud, en el ámbito psicosocial o en las artes, te invito a que te informes en el sitio web de la Facultad de Arte de la Universidad de Chile. Gracias por ver el video.